Antes que nada, un saludo muy especial a todos los funcionarios y magistrados de la provincia. Hoy es nuestro día y hoy venimos a defender el presupuesto. Y un día después de un anuncio muy importante del gobernador. Sí, estamos de parabienes. Sí, un día después de que se haya anunciado una recomposición salarial que nosotros consideramos muy importante en términos de solidaridad. La solidaridad que tienen los que más ganan, que aceptan un 14% sobre el sueldo de agosto, pero la solidaridad que entendimos junto con el Poder Ejecutivo de que nadie en el Poder Judicial puede ganar menos de 30.000 pesos. En cuanto a los números, una avaliación superior al 22%, teniendo en cuenta que se suma la nueva circunclicción, ¿es equilibrado el presupuesto? Sí, el presupuesto es pensado dentro de este contexto de crisis, que ninguno podemos estar olvidándonos de esto. Yo les recalcaba a los señores diputados hace un momento que cuando nos sentamos a planificar el año pasado, probablemente nadie iba, estoy segura que nadie pensó que nos podría estar pasando esto después de 200 años, vivir una pandemia global. Nadie podría haber pensado que se dispare de esta manera. Nosotros habíamos planeado la digitalización, la teníamos pensada hace muchísimo tiempo y la tenemos en funcionamiento, pero después de marzo y con la necesidad de que la justicia siga funcionando, porque nosotros somos un servicio esencial, pusimos todo nuestro empeño en la digitalización y todo lo que se venía pensando con tiempo y planificando con tiempo tuvo que ser puesto en funcionamiento con toda la rapidez posible. Y bueno, ahora estamos tratando de ver, de ajustar algunas cuestiones que en el camino y en el frenesí de dar despuestas han quedado, pero todas se están solucionando. En esa incorporación de tecnología se mencionó mucho cámaras, escáner, sé que para el CEJUME también hay una inversión importante. Sí, para el CEJUME, para el Centro de Capacitación, para el Consejo de la Magistratura y para todos los juzgados, todos los juzgados de primera instancia y las cámaras de apelaciones. Los escáneres son los elementos esenciales que permiten que el papel sea digitalizado. O sea que el escáner, donde falta un escáner, yo tengo renga a mi digitalización. Computadoras, posibilidades de token para todos nuestros magistrados y funcionarios. Se hizo mucho hincapié en la digitalización. Y aunque te quiero aclarar, hay muchas cosas que se han pensado en este tiempo de pandemia y que vinieron para quedarse. O sea que nosotros, hay cosas que no tienen vuelta atrás. Y cuando no tienen vuelta atrás, nosotros tenemos que ir perfeccionándolas. ¿Cuáles son los números que están defendiendo y cuáles son las derogaciones? Nosotros estamos defendiendo más o menos un 22% más del presupuesto ejecutado en este año. Y hablamos más o menos de 5.000 millones de pesos. Gracias.